Ha muerto Germán Echavarría, político, empresario, exesposo de una de las Housewives, esto en Miami, que es Alexia Echavarría, de 61 años, fue hallado ayer sin vida en la habitación de un hotel de Miami, aparentemente debido a un infarto masivo. Alexia, cofundadora con su ex, la revista Venio, escribió en las redes que toda la familia está devastada por la repentina muerte de su patriarca y pidió privacidad en este momento tan difícil. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.